La atención primaria no es solamente el tema de vacunación o las 32 salas que manejamos desde acá. Dentro de esas salas hay programas, por ejemplo nosotros tenemos un programa que el jueves justamente se sale por primera vez después de la pandemia que fue creado por esta subsecretaría que es Mujer al fin te toca a vos, en que las mujeres siempre son las últimas en hacerse atender. Entonces lo que nosotros buscamos es llevarle a la mujer de los barrios toda la atención que necesita. Llevamos pediatra, ginecólogos, obstetra, odontólogo, asistente social, todo lo que sea el complejo como para que esta mujer sea atendida. Y después tenemos también otro programa que consiste en atender a todos los chicos recién nacidos, prematuros. Se le brinda a la mamá lo que necesite y al bebé lo mismo. Y se lo es atendido hasta que este bebé levante su peso, que se encuentre en buenas condiciones y se les suministramos la leche que necesite y que el pediatra nos diga a nosotros cuál es la leche que hay que comprar para ellos. Entonces le pusimos, bienvenido bebé. Y así vamos a hacer la ordenanza para que esto se convierta en algo deportivo.